Lo conseguimos en 2021, lo conseguimos en 2022 y lo vamos a conseguir en 2023. Vente al Centro Comercial Portal de la Marina y llévate además una entrada de pide gratis. Pudiendo cada uno aportar un poquito de nuestra parte y poner nuestro granito de arena, podemos ayudar a muchos. Creo que esa es la parte más emotiva del evento, el ver que todo lo que hemos ido planificando durante mucho tiempo al final acaba en un donante nuevo.